Joven y destacado músico cubano, también de República Dominicana y hasta La Habana por segunda vez, aunque digan que en segundas partes nunca fueron mejores, Genya. Está de visita acá en Radio Taino, la FM de Cuba, y bueno, pues estamos hablando de cosas bonitas, de planes futuros. Y dejaba yo una pregunta en el aire, Cristian, era ¿cómo llega Genya a la vida de Cristian Alejandro o viceversa? Bueno, tú sabes que estamos hablando ahorita, que si las redes, que hay que estar arriba de las redes. Bueno, pues gracias a las redes, yo venía siguiendo a Genya allá en Instagram, ya nos conocíamos a través de Instagram, y ambos somos miembros de honor del Instituto Latino de la Música, el ILM, y gracias a uno de sus presidentes, Daniel Martín Zubiao, que nos da la oportunidad de hacer este tema, Hugo, se empiezan a hacer los preparativos. Yo primeramente a Genya le mando una versión de una primera idea, a ella le gustó, se le empezó a aprender, sabe cuando uno vice una cosa, después le cuesta un poco trabajo salirse de eso, pero yo ahora mismo estoy en una producción discográfica, que ya es un hecho, ya está saliendo, es un disco 100% urbano, yo hace años vengo ya haciendo una transición, donde vengo desde la balada, la balada pop, el pop rock, haciendo una transición a ritmos más tropicales, he pasado con merengue, he hecho un poco también de bachata, Es que la imagen que tú desde muy pequeño nos has vendido siempre, es que tú has sido un defensor del pop, ¿no? Pero yo pienso, mira, el artista tiene que ser de todos los géneros, tiene que ser del mundo, uno puede ir en contra del mundo, y estamos usando, vamos a llamarlo un beat, vamos a llamar que agarrando a la música urbana, la onda fresca está representando buenas letras, buenas melodías, buenas músicas, que la canción cuente una historia, tenga algo que decir, ¿no? Yo a Genia la admiro muchísimo, me encanta su música, es un ser humano grande en toda su totalidad, te doy muchísimas gracias también por regalarme esta canción a Duo, yo estoy muy contento, muy contento, muy contento, de verdad es mutuo, es tremendo, tremendo ser humano, un tipo muy familiar, muy profesional, ahora por ejemplo lo ven en esta faceta, y por ejemplo en Dominicana lo empiezan a conocer con esta faceta, y yo insisto en que lo vean como realmente un gran profesional, en toda la extensión de la palabra compositor, musicazo, una voz, entonces... Bueno, pues la historia le viene esa verdad. Bueno, para no hacerte el cuento largo, como dice el buen cubano, le mando aquella primera versión, ella se la empieza a prender, y le mando esta segunda versión a un ritmo más urbano, un tiempo más de reggaetón, y le encanta. Cuando llegue aquí a Cuba al estudio, que vamos a grabar el tema, que le empieza a cantar, yo digo, pero esa canción la escribiste tú, porque eso te queda como si lo hubieses hecho desde el principio. ¿Qué tal el reggaetón en República Dominicana? ¿Ustedes que defienden el merengue a capa y espada? Sí, bueno, el reggaetón, el merengue se mantiene, y siempre ha habido grupos en los que me incluyo, unos más que otros, porque siempre hay como ciertos extremos, ¿verdad? Sí. Defienden mucho el merengue, defendemos el merengue, el merengue no es muy nuestro, patrimonio de la humanidad, la bachata igual, la salsa igual, pero el reggaetón indudablemente es un fenómeno que no solamente es en República Dominicana, sino a nivel internacional. Ahora, ¿qué nos toca como creadores? ¿Qué nos toca como músicos, como artistas de la música? Es venir a tratar de, sobre eso que funciona, sobre esos códigos que están funcionando en estos momentos, voy a tratar de hacerle algo original, algo original, buenas letras, sin dejar de ser subjetivo, hasta ciertos puntos sensuales, y esto como por ejemplo es mejor que sobre, pero limpio. Qué bueno. De hecho, este tema se estrenó en el Festival de Cuerda Viva el 23 de marzo. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Y van a estar mañana en el Pabellón Cuba, y hoy no, en una emisión a la radio. A partir de las 5, firma de autógrafos y todo, cargos para allá. Genja, me voy, porque aquí sí hay compromisos comerciales, en esta radio. ¿Cómo? Sí, así que yo me voy un momentico a los compromisos comerciales, y enseguida vuelvo contigo. Ahí está. Para no decirte, la única emisora en Cuba hay que tener compromisos comerciales. ¿Qué le haces un poco sufrido? Estás en la...